¡Adiós! 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 De verde y oro vestida, el simpático torero, de verde y oro vestida, y se daba por entero, de nombre Manuel García y de apodo el espartero, de nombre Manuel García y de apodo el espartero. Adiós, ya me voy, sin haberte conocido, sin saber quién soy, adiós, ya me voy, sin haberte conocido, sin saber quién soy. Cuatro caballos jalaban la carroza del torero, Cuatro caballos jalaban y los cuatro con plumeros, Las sevillanas lloraban, ayayay, la muerte del espartero. Las sevillanas lloraban, ayayay, la muerte del espartero. Adiós, ya me voy, sin haberte conocido, sin saber quién soy. Adiós, ya me voy, sin haberte conocido, sin saber quién soy. Adiós, ya me voy, sin haberte conocido, sin haberte conocido, sin haberte conocido. Adiós, ya me voy, sin haberte conocido.